¿Cómo puedo crear una comunidad en torno a mi marca? ¿Cómo puedo crear una comunidad en torno a mi marca? ¿Cómo puedo crear una comunidad en torno a mi marca? Porque cuando tú creas una comunidad, estás creando una identidad, una identidad de ese grupo. Y cuando tú logras crear un grupo que tiene esa identidad y esa identidad se centra o gira en torno a tu propia marca, a tus propios productos y tus servicios, pues básicamente lo que tú estás haciendo es cultivando un grupo a la cual le vas a estar resolviendo constantemente sus problemas y sus necesidades y lo que desarrollas lo desarrollas para ellos. Entonces, para mí, esto de la generación de comunidad siempre ha sido algo que he hecho. En un comienzo, cuando yo empecé, la mejor forma, o sea, la única forma que existía para crear comunidad era algo que hoy en día no existe, que eran los boletines. No eran necesariamente los boletines electrónicos, sino las listas de email por suscripción, donde había comunicación. O sea, si yo mandaba un mensaje a la lista, lo recibía a todos los personajes de la lista, pero si alguien respondía, esa respuesta les llegaba a toda la gente. Entonces, era como unos precursores a las redes sociales que conocemos el día de hoy. Después yo creé los boletines electrónicos y después yo construyo comunidad basado en email marketing, transmitiendo mis conocimientos y siempre interactuando con las personas en estos espacios en los que está respondiendo. Uno pregunta, los está invitando a uno a webinars, etcétera, etcétera, etcétera. Y más recientemente he incorporado comunidades virtuales como las que he creado de monetizar tus conocimientos, marketing magnético, que básicamente existe hoy la tecnología parecida, pero mejor a lo que es Facebook, a los grupos de Facebook, en donde tú puedes hacer que la gente comparta, que la gente opine, que tiene un módulo de gamificación, etcétera. Y yo creo que esto es absolutamente necesario hacerlo. Y una de las mejores formas en que tú puedes crear tu comunidad, y Carlos que ha asistido a mis eventos, son los eventos tanto virtuales como presenciales. Pero sobre todo los presenciales tienen una gran magia. Antes de la pandemia, cuando yo hacía eventos presenciales grandes, generalmente los hacía en Colombia, perfectamente participaban 500 personas. Y cuénteme, Carlos, ¿cuál era el sentimiento de esas personas que asistían a esos eventos en donde básicamente uno era como un personaje de rock? O sea, uno básicamente era el dueño de la banda. No sé cómo explicarlo, pero explíquenle usted cómo es, porque eso es una comunidad. Yo recuerdo que la primera vez que yo asistía a este evento en Bogotá, me sorprendí porque Álvaro me había contado que tenía unos clientes. Pues si me había dicho que era grande, que iba por ahí 400 personas, y efectivamente había muchísimas personas. Pero me hice el ejercicio de ponerme atrás en el salón y observar como digamos en perspectiva todo durante un rato. Y cuando yo recuerdo que yo le dije, Álvaro, usted me dijo mentiras, usted no tiene gente, usted lo que tiene es una iglesia, esto es una religiosidad. Porque realmente era una devoción de las personas por Álvaro, por lo que Álvaro decía. Y realmente esa es la clave de las comunidades. Fíjense que una de las necesidades básicas del ser humano es la de pertenencia. Él ha de saber que es miembro de algo, que pertenece a algo, en un sitio donde hay otras personas con objetivos similares, con sueños similares, y sobre todo con el objetivo de que nos podemos ayudar a los otros. Eso es una comunidad. Correcto. Entonces, en la medida que yo identifique ese factor común, ¿cómo puedo hacer yo para congregar a esas personas que tienen este problema o que quieren conseguir esto? Pues ya, eso es un buen paso. Y a partir de ahí, pues es empezar a nutrirlo, obviamente hay que crear el alma y todo lo demás. Pero definitivamente es eso. Todos los seres humanos necesitamos pertenecer a algo, sentirnos que somos miembros de algo. Y las comunidades por eso tienen tanto poder en internet. Entonces, hacia allá es donde nosotros tenemos que apuntar, porque realmente nos facilitan el camino. ¿Por qué? Porque son personas que ya nos compraron una vez, o nos van a comprar por primera vez, y mientras estén en la comunidad, va a ser mucho más fácil venderles a esas personas que salir a buscar nuevos clientes a los que les pueda vender lo que yo ya tengo. Total. Y otra cosa que a mí me fascina hacer es, y que yo les recomiendo a ustedes que hagan es, que tengan ustedes alianzas con gente que tiene otras comunidades. Porque esas personas que tienen otras comunidades, cuando te invitan a ti a participar en la comunidad de ellos, básicamente lo que están haciendo es que le están cediendo toda la confianza y credibilidad que esa comunidad ya tienen en ese líder, te la están transfiriendo a ti. Por eso es que yo no desperdicio ninguna oportunidad. Si a mí me invitan a dar una charla, una masterclass, pueda o no pueda vender, pero me van a poner y a exponer ante comunidades, consuelidades de otras personas, yo participo con gusto. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil de acceder a otras comunidades o a otros grupos que quizás están interesados también en lo mío, y que no me conocen porque hacen parte de otras comunidades. Entonces, esta parte es absolutamente crucial. Si alguien ya tiene una comunidad y tú te puedes apalancar, o ambos se pueden apalancar, realmente no es una ganancia win-win, sino es win-win-win. O sea, ganas tú, gana tu aliado estratégico, pero sobre todo gana el mercado. Entonces, tú te puedes apalancar de todo ese tipo de cosas. Hay una forma muy sencilla en la que yo puedo cumplir con ese objetivo, y es que si, digamos, no hay una persona de otra comunidad que me invite, pues sencillamente yo tomo la licencia y yo invito. Aquí nosotros en eventos o en las comunidades de Álvaro, por el círculo interno, lo hemos hecho en otras ocasiones. Conseguimos un experto en un tema puntual, un experto en el mercado, una autoridad, y lo invitamos a una charla, no necesariamente una exposición, sino muchas veces una entrevista. Y con eso esa persona ya nos abre las puertas de su comunidad, nos da acceso a ese universo en el que ella trabaja, y nosotros pues podemos empezar también a darnos a conocer con esas personas que ya están en ese rebaño. Esa es una forma en la que yo puedo... Mire, yo les digo por experiencia. Uno a veces dice, uy, no, pero este señor como... Este señor muy conocido y muy famoso no va a responder. Eso es lo que puede pasar, que no te responda. Pero yo me he sorprendido porque muchas personas a las que yo les he enviado mensajes, me han respondido, y no solo me han respondido, sino que han aceptado. Y son personas, o sea, no son los principiantes del mercado que están esperando exposición. Son personas de muy alto nivel que nos han dado la oportunidad de compartir sus conocimientos y sus experiencias. Entonces, háganle el intento. Lo peor que puede pasar es que te dicen, no, en este momento no lo puedo hacer, estoy muy ocupado. Pero ¿qué pasaría si te dicen, perfecto, ¿cómo es? ¿Cuándo nos vemos? Tienes una oportunidad bien, bien importante de nutrir a esas personas que se van a convertir después en tu comunidad. Excelente. Y para ti que nos estás viendo, si te interesa pertenecer a nuestra comunidad, lo único que tienes que hacer es ir a MercadeoGlobal.com y te enteres un poco más de a qué hacemos y a qué nos dedicamos. MercadeoGlobal.com es donde debes ir y nos dedicamos a ayudar a personas como tú a tener un emprendimiento exitoso en Internet. Bueno, espero verte al interior de la comunidad. Nos vemos pronto. Chau, chau.